No podemos negar que hay que enfrentar, hay que tratar de volver, de frenar el crecimiento del virus. Y creo que esas son cosas patrióticas que están por encima de los intereses partidarios. Los estados de emergencia vengan a la cabida a momentos de corrupción. ¿Algún mensaje a los futuros funcionarios del gobierno? Bueno, el mensaje soy yo. Exacto. Se aprobaría entonces sin ningún problema, doña Milagro, esos 45 días estados de emergencia. No, no, yo no puedo declarar. Fíjense bien, uno tiene que ser respetuoso en el área de cada cual. Si los compañeros médicos han estado reuniendo en un conjunto con otra fuerza política, las declaraciones deben salir en conjunto de esos dos grupos y no ser nosotros los que interferamos en declaraciones que no son a lo mejor las que han adoptado. Yo espero que haya acuerdo, no en beneficio de nadie, sino en beneficio del país. Ya los solicitudes están en la Cámara de Diputados, convocaron para el viernes. Me imagino que ya han bajado en línea sus legisladores. Yo espero que haya sido concertada.